Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jocelyn y hoy me gustaría explicarles cómo pueden acortar un cierre diente de perro de metal. Comencemos! Acá tenemos dos clases de cierres. Diente de perro de metales son estos. Este no es desmontable, como les dije en los anteriores, no se desmonta, no se separa, por eso le dicen diente de perro no desmontable. Y este sí es desmontable. Desmontable se refiere a que cuando lo abro se desmonta, se separa. Que sirven más bien para camperas. Estos serían para pantalones y estos serían para camperas. Bueno, pero ¿cómo podemos hacer para cortarlos? Porque quizás no tenemos otro cierre más corto y lo precisamos. Bueno, ya sea este o sea este, lo podemos acortar. Yo voy a utilizar uno que está roto, pero me sirve para mostrarles a ustedes. Lo primero que tienen que tener en cuenta es sacarle el tope. El tope es este, el más grueso vendría siendo. Estos chiquitos son los dientes y este es el tope. Lo primero que tienen que hacer es sacar el tope. ¿Cómo lo quitan? Yo utilizo esta pinza, lo agarro bien de la puntita acá, no lo agarro todo entero al broche, lo agarro bien de la puntita, agarro fuerte la cinta, y cincho, ¿está? Y ahí saqué el topecito. Después que tengo sacado el topecito, voy a sacar cuánto diente necesite sacar. La misma historia. Agarro bien de la puntita de lo que es el dientito y le pego el cincho, agarrando siempre la cinta. Y ahí van sacando lo que necesiten, los dientes que necesiten, cuánto diente necesiten. O sea, no, no hay un límite. Pueden sacar todos los que quieran. Estos dientes para cortarlos son mucho más sencillos que los otros, los de plástico reforzado o los dientes de perro de plástico. Estos recuerden que son dientes de perro pero de metal. Una vez que hayan sacado todos los dientes que necesiten, van a tener que volver a utilizar el topecito este. ¿Cómo lo pueden abrir? Porque al sacarlo queda apretadito. Pueden utilizar una tijera despacito. Ahí lo van abriendo despacito. Con mucho cuidado. Y lo van abriendo. Y se va a abrir como una U se va a quedar. Y ahí quedó abierto. Una vez que lo tienen abierto, lo vuelven a colocar. Es muy sencillito. No ponen bien contra el dientito que no tienen que sacar y lo apretan. Asegúrense de poner, si pueden, topecito de los dos lados. Y si no, por lo menos uno ponerlo para que el carrito se detenga ahí en el topecito. ¿De dónde sacan tope si no llegara a tener topecitos? Yo siempre reciclo topecitos. De estos cierres que ya no voy a utilizar porque están rotos, que se les salen los dientes y se rompen al toque, siempre me quedo con lo que es el topecito de arriba. ¿Está? Espero les haya servido. Nos vemos en la próxima. Inscrevíte a mi canal. No te olvides de la campanita.